Calcula la concentración, tienes vario, no hay solución de vario, hidróxido de vario, que tengo un pH de 10, entonces el vario se disorte y queda 0. Oye, pero yo conozco ya estos problemas, porque yo no traje la radiación. Y si te dan las fórmulas, claro, que si te dan esto, solo se puede descomponer así, ahí soy yo. Ahí está. No, claro. Oye, gracias a él. Y te pregunto. Asema, pues salió bien. No, yo te pregunto, ¿qué es lo más de las existencias? El hidróxido del sol. Lama. 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 Pero ya son fáciles. Igual que esa, solo cae un 2, y el 1, pero tengo que poner el 1. ¿Qué nos indica el de esto? Bueno, ¿dónde está la gente? Entonces, lo decimos. Entonces, esto, desde el tiempo, yo escucho unas existencias. Se inicia y. Lo que ya sabemos que el tiempo va a ser a los 7 años. 6. Pero, ¿cuántas existen que la radiación se va a dar? 6, por número 1, por número 1. Es que no hace falta hacer nada de esto. Lo que decimos para hacerlo. Pero aquí, 2, 3, 1, no. Entonces, el PAS es... ¿Me sigue? Y el PAS es, que es 4, es menos el logaritmo de la concentración de base. ¿Y qué me pide? La concentración del VARIO. ¿En qué momento la concentración de base a la resistencia? Pues, entonces... O sea, te voy a calcular a 0. O sea, te voy a calcular a 0. O sea, a ver, no, pero... ¿Tú ves, no, la concentración de base a menos? No, aquí, te voy a calcular la I. Porque las existencias son las C. Pero, ¿cómo es 0? 0. Pero es que la concentración de base a menos. ¿Pero es que la concentración de base a menos? ¿Por qué la concentración de base a menos? Porque es así la forma. No, pero tiene que ver con agua, se ven. Y el logaritmo, luego te lo de la concentración de base a menos. Lo que estoy haciendo es... ¿Qué pasaba? El menos para allá. Y ahora, lo hago 10 elevado al logaritmo. Ahí está. ¿Vale? Y ahora el 10 elevado al logaritmo a menos a menos. Que la concentración de base a menos. Es igual a 10 elevado al logaritmo. ¿Y ahora? Pero lo que es el 4 es el 6 de POH, ¿no? Entonces tú lo que haces es poner un 10 y elevarlo a lo que es... A menos esto. Y ahora, fíjate que esto es la concentración de base a menos. Esto es 2 por C por alfa. O sea, 2 por C por alfa es 0,0001. Entonces C por alfa es 0,0001. Si, que me acuerdo que salía la cosa. ¿Sí? Para la patada. ¿Perdón? ¿Qué es bien? ¿Por aquí o una cosa así? Y la concentración... Esto que es la concentración de base a menos. Es la mitad. Claro. Pero... ¿Te pido el alfa, no? No, te piden. La concentración de iones es varios dos más. Al final el equilibrio es C por alfa. Sí. Pero no te piden ni C ni alfa. ¿Pero es la concentración que lleva a C? Pero es que no. La concentración en el equilibrio es C por alfa. No.